Ustedes saben que el Liceo Politécnico Galvarino es el bicampeón de la Copa de la Universidad de las Américas. Una de sus grandes figuras es David Sangüesa, a quien pasamos a conocer en el siguiente reporte. Mi nombre es David Ignacio Sangüesa Veloso, llevo cuatro años en mi colegio jugando por el Liceo Politécnico Galvarino número 2. Mi posición es jugar delantero. Yo empecé a los 13 años, yo estaba en Colo-Colo y ahí fue realmente que empecé a mostrarme entre los montones, de a poco, fiqueando, fiqueando, y tuve tres meses a prueba en los cáiteras sub-14. Es un muy buen jugador que nos da posibilidades de gol arriba a veces que no se pueden dar y es un muy buen jugador, se mueve, hace goles y tiene muy buena técnica. El David tiene todas las condiciones para triunfar y ser un gran jugador. A veces no puede concretar, pero cuando concreta hace muy buenos goles. Inmediatamente me pude dar cuenta que es un tipo más que deportista, una persona positiva, siempre con altura de mida, buscando y destacando todo lo bueno. Y cuando lo conocí en la cancha, era un líder de relación humana. Este tipo levanta al jugador más bajo del equipo, así que para mí es indispensable tenerlo, aparte de sus habilidades técnicas y físicas. Es un tipo, un delantero desequilibrante, sabe marcar la jugada, buscar el espacio, remate a media distancia. El año pasado, cuando salimos campeones de la Unión de América, él estuvo presente y marcó varios goles de media distancia. Sigo buscando club, no dejarme estar porque ese es el sueño y un jugador, como nace con esto, nunca tiene que terminar hasta que lo consiga. Y esa es mi meta, ser profesional y en esos dos clubes he estado los más grandes. He ido siempre a prueba y me ha ido mal y bien, como a todos les va, a todos los niños, pero Dios quiera que triunfe, como es mi sueño, ser profesional.